buenos días vamos a ver la prueba de la placa que os comenté la raptor vale comprada en aliexpress por un precio de 27 euros vamos a empezar de menos a más vamos a empezar con un calibre 22 y vamos a intentar realizar los impactos separados y lo iremos marcando con el rotulador pues venga vamos al lío calibre 22 vamos aquí tenemos aquí tenemos 765 vamos a ver esta tenemos aquí el impacto 9 corto 9 corto 10 corto 10 corto 11 corto 11 corto 12 corto 12 corto 13 corto por Ahora vamos a probar el 9 corto La Black Mamba Punta En el corto Esta ya la he hecho un poco más de caricia Ahora 9 milímetros Con punta semi blindada En el corto 9 milímetros con punta hueca bueno creo que no queda duda de donde ha dado calibre 45 vamos a verlo aquí un botón aquí tenemos un juguetito on call simple action army del calibre 45 long call vale esto no se ve todos los días dale la vuelta vamos a ver vamos a ver pues basta ir ahí la primera capa y por último tiro escopeta calibre 12 con munición de perdigón aquí vemos que ha creado un trauma importante pero no ha atravesado luego lo veremos con más detalle bueno aquí vemos la placa por detrás vemos que ha tenido un trauma bastante grande por el impacto último del cartucho de escopeta pero vemos como no se ve ningún ningún agujero si vemos aquí vemos los traumas vale 9 corto 765 calibre 45 el de escopeta y este eran 9 con punta blindada vale la placa podemos ver que no ha traspasado en ninguna la espuma tenemos la espuma de atrás sí que la la roto pero no había penetración incluso podemos ver aquí algunos de los proyectiles que se han quedado en la parte frontal bueno una vez en casa y después de analizar las imágenes confirmamos que la placa ha aguantado con crece tanto los compañeros como yo estamos bastante sorprendidos con ella vamos a ver si sacamos los que se han quedado vale tenemos aquí el 45 acp y el 9 de punta hueca vale en el vídeo comentaba que había la el 9 era de punta semi blindada y estaba confundido vale full metal jacket punto blindada es este el que parece que había que el que había creado el trauma más más grande de lo que es las armas cortas sin contar el el cañonazo de escopeta vale vamos a ver si podemos bajar un poco la tela vale vale un poco quiero hacer mucho destrozo vale bueno aquí tenemos el 45 y el 9 de punta hueca está aquí ah ah a ver si tecco que se ha hecho la flor dentro de la black y para sacarla la estoy viendo bueno pues aquí tenemos una punta hueca a ver el 7,65 la verdad es que el textil es bueno pero la baja la tengo fila 7,65 aquí está el 9 corto se ha ido para dentro no sé si se lo voy a sacar no esta parte la voy a poner a cámara rápida me parece a mí es que al hacerse la flor dentro vale ahora aquí está y que queden dentro el 22 pero bueno es insignificante el 9 el 9 esta es la del 9 de punta hueca no? no si no está en la semi la brindada perdón vale pues mira si 35 este suele fácil madre menudo bicho vale y nada la placa no ha penetrado ninguno vale estas manchas blancas son de la arcilla que teníamos detrás no ha habido penetración de ninguna la verdad que yo me he quedado sorprendido porque la placa no pesará un kilo luego lo pondré en las especificaciones pero ha cumplido 27 euros raptor practical bueno y ya por último quería hacer un agradecimiento a nuestro amigo compañero de táctico y policial por los servicios prestados durante el día de hoy y al compañero Sidney para verlo vale dejaré los perfiles en la descripción del vídeo y un enlace al canal del compañero de táctico y policial así que nada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué es lo que se llama?